Quiereme, si tú te quedas, como una fiera, oh no me quieras. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, oh no me quieras. Quiereme en la lujuria y en el rosario, de vez en cuando y a diario, seré tu lienzo y tu pintura. Pero mi calma y mi locura seré y será lo que no se puede comprar, en mi piel voy a digitar, que no disuelve el agua. Quiereme, quiereme, solo quiereme, como una fiera nomás. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, oh no me quieras. Quiereme entre la ruina y no palacio, bajo la tierra y en el espacio, en luz de foco y en penumbra. En barro lloro que delumbra, seré y será lo que no se puede comprar, en mi piel voy a digitar, que no disuelve el agua. Solo quiereme, ashólo, fuerte 1. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, si tu te vos. Quiereme, quiereme, solo quiereme, ay quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, yo no me quieras. Era